Con motivo de la celebración del Bicentenario del Nacimiento del compositor italiano Giuseppe Verdi, la Ópera de Bellas Artes presentará su obra El Trovador, misma que se ofrecerá en cinco funciones los martes, jueves y domingos de este mes en distintos horarios. El libreto de la ópera dividida en cuatro actos es de la autoría del italiano Salvatore Camarano y Leone Emanuel Bardare, basada en la obra de teatro del mismo nombre de Antonio García Gutiérrez, distinguiéndose la música de Verdi sobre el libreto al conjuntar melodías que extasían al público asistente. Estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apolo de Roma, la obra provocó enérgicas críticas de los contemporáneos pues consideraban que todos los sentimientos como el amor y el odio devienen en pasiones. Aunque el público se escandalizó por el profundo realismo, la ópera tuvo mucho éxito, al grado que su fama se extendió y llegó a tener 229 producciones por todo el mundo en los siguientes tres años. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.